muy buenas a todos y bienvenidos al canal hoy toca mudanza mudanza al hormiguero casero de corcho un hormiguero de corcho de pequeño tamaño y que la caja de forajeo pues bueno pues sí que es grandecilla para lo que es el hormiguero y tiene su sistema de humedad ya pudisteis verlo en el canal como lo realizamos si no lo visteis dejo el link en la descripción también pudisteis ver hasta fórmica rufa como la captura bueno no como la capturamos pero sí un poco recién capturada los huevos larvas e incluso en la parte inferior izquierda podéis ver que tiene alas todavía pero ya tiene sus primeros nuses ha llegado el momento de hacer una mudanza ya que ya tiene unas 13 15 nuses y que mejor que un hormiguero de pequeño tamaño para comenzar entonces si recordáis en la caja de forrajeo hicimos un agujerito para eso para mudanzas tiene el tamaño apropiado de un tubo de ensayo así que bueno pues espero que sea fácil de esta mudanza voy a agregar un poquito de agua miel lo coloco ahí cerca de la entrada del hormiguero y vamos a ver a nuestras niñas cómo están retiro algodón y le introduzco por el agujerito aquí la vez por última vez nada son 12 13 luces aproximadamente cuesta un poquito entrar porque lo hice muy justo para evitar fugas pero una vez que entra a la boca del tubo de ensayo ya pues nada hacia adelante comenzamos la mudanza la primera no se parece que sale y hay que poner antifugas que se me ha olvidado así que nada aumentamos bien por los bordes hay que untarle bien porque estas hormigas son muy rápidas y son buenas escaladoras por lo cual se podrían escapar así que hay que untarle bien mientras vemos que en la piedra ya se encuentra una nusa aunque ha decidido volver al tubo de ensayo aunque yo estoy untando con el bastoncillo bueno en antifugas la mudanza ya está comenzada ellas ya están insertadas en la caja de forrajeo no tienen el algodón y según ellas quieran y deseen irán procediendo a la mudanza os anticipo que esta mudanza va a ser una mudanza bueno de las más rápidas que he tenido en mi vida ni 15 minutos o 20 como máximo ha sido la mejor mudanza de mi vida ya digo fijaros ha salido de nuevo un anuncio no se asusta para nada de mi mano como podéis ver y si sale una tiene que salir otra esto ya sabéis que seguían por él bueno pues por su rastro a ver si sale efectivamente ha salido van cogiendo cabeza un poquito más de confianza respecto a la caja de forrajeo pero nada ha vuelto otra vez a la al tubo de ensayo fijaros os hago un plano más de cerca a ver si enfoca la cámara a ver ahí la reina ni se la ve hay que considerar que esta especie la fórmica son un poquito guarrillas como la feiro de palidula que lo dejan todo por ahí y la basura no no la dejan apilada como haría una mesor pues así así son las fórmica igual que las fédoles un poco ya digo desordenadas que ni se vea la reina fijaros las dos primeras atrevidas como salen que movimientos tienen que bonitas que son que es curioso como se han comunicado ahí en ese instante una que lo que ha vuelto dentro el tubo de ensayo o está por fuera no lo sé pero la otra sí que está por afuera por la caja de forrajeo sí sí que había vuelto sí que había vuelto y está pues vuelve también pues nada vamos a ver si algún entrado que parece que no vale a ver de no han salido y a taparse lo esto para que esté oscuro nada vuelven a entrar son tímidas eso sí van poco a poco y bueno vemos que han salido de nuevo ha salido una y seguramente para adentro no os desesperéis porque ya digo que esta especie me ha sorprendido gratamente en 15 20 minutos en la mudanza ha sido la más rápida de mi vida y aunque les está costando salir del tubo de ensayo al final la mudanza se bueno es que no quiero deciros nada para que lo veáis completo porque es que es sorprendente ellas van a ir tímidamente saliendo poco a poco vuelven a meterse al tubo de ensayo así constantemente pero luego fijaros lo vais a ver al final del vídeo no quiero anticipar nada la cosa está tranquila nadie se mueve del tubo de ensayo en este momento ha salido una valente quizá va a por el aguamel quizá no sale la siguiente valiente hay una tercera fijaros en la tercera en la esquina superior derecha de la caja de forrajeo esquina superior derecha hay otra luz por ahí veis no lo había contemplado fijaros qué movimientos tienen van como con cautela van es una forma de andar muy curiosa pero cuando se ponen a correr no hay nadie que las pille a mí es una especie que me encanta la forma y carrufa desde pequeño me encanta esta esta especie fijaros se ha puesto a ver aguamiel o parecía que se había puesto a ver si vuelve está está nerviosa no se atreve a beber aguamiel no está nuestra tranquila vemos que correctan por lo menos por la caja de forrajeo que eso está de buen indicio buen síntoma llevamos ya seis minutos siete minutos de mudanza aunque el vídeo está editado pero más o menos ya digo que son 15 20 minutos de mudanza ya llevamos casi 7 y a ver si se suben alguna hacia la entrada del hormiguero de momento nada a ver esa 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 está en la piedra y no no ha entrado a nada no ha entrado ni de broma nada no ha entrado vamos pequeñinas entrar dentro del hormiguero en el tubo de ensayo venga parece que se intercambian entran unas salen otras al rato se intercambian unas con otras no son las mismas las que están constantemente la caja de forrajeo no no entran salen se intercambian no sé quizá quieren todas explorar el terreno poco a poco venga he decidido ya poner el tubo de ensayo acoplado justo a la entrada del hormiguero ya que llevaba bueno pues esos siete minutos y casi 8 y no se producía ninguna entrada de ningún anuncio al hormiguero por tanto ya digo he acoplado directamente el tubo de ensayo a la entrada del hormiguero que así tiene que ser más rápida la mudanza espero así que os doy un consejo estaros atentos ahora mismo atentos que fijaros lo que va a ocurrir a ver ya empiezan tímidamente ya empiezan tímidamente primera luz se dentro del hormiguero la primera exploradora ha entrado voy a tapar para que vean que oscuridad y que es cojan confianza poco a poco no sé si ha entrado alguna más al poner ya la tapa negra no sé si ha entrado alguna más alguna dulce no sé si os habéis fijado a ver si esta entra por lo menos parece que sí 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 que va a entrar segunda no sé dentro o tercera no lo sé muy bien y cuarta y quinta esa no esa no quieren sí 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 va a entrar ha entrado también ha entrado a ver cuántas nuses hay una dos tres cuatro nuses perfecto cuatro nuses se encuentran dentro del hormiguero hormiguero de corcho con sistema de humedad casero y os animo a que lo veáis está el link en la descripción si no lo veréis aquí arriba del vídeo también y os animo a que lo hagáis porque es muy bonito de hacer y pequeño justo para lo que necesita una colonia inicial vamos a ver seguimos con la mudanza vuelven al tubo de ensayo por lo menos una no sé si quedar alguna dentro del hormiguero espero que sí para que las demás puedan seguir el rastro como veis os dije que la mudanza iba a ser muy rápida ya llevamos nueve minutos diez minutos casi y claro se está produciendo más rápidamente porque acoplado el tubo de ensayo a la entrada del hormiguero esto suele agilizar bastante las mudanzas o sea bueno en el caso del asius y otro tipo de hormigas y tapinoma que son muy muy lentas a la hora de mudarse a ver si entra esa otra vez venga entra una entra esa no no entra no entra ha entrado una por lo menos parece la reina nos inmuta sigue en sus aposentos rodeada de bueno pues de huevos de algunas nurses y a ver si se anima a entrar parece que hay algo de movimiento fijaros la reina parece que tiene algo de movimiento está un poquito alterada quizá alguna alguna obrera alguna nurse le ha dicho oye vente para acá que el hormiguero está de perdón que está muy bien el hormiguero a ver si es verdad que se mueve se producen avances si no si no a ver venga chica muévete la están mordiendo me parece esa obrera me ha parecido que la ha mordido a ver si hay suerte venga vamos a animarla vamos bonita métete dentro del hormiguero vamos la verdad que yo creo que no sé cuántas nurses quedan dentro del tubo de ensayo pero porque no lo veo bien quizá unas seis o quizá más pero debe ser que en el en el hormiguero han entrado a ver una ha entrado ahora mismo 2 3 4 5 las que están en el tubo de ensayo fijaros que ya se están que aquí hay movimiento fijaros que aquí hay movimiento que la reina ya parece que parece que quiere entrar a ver o está comiendo no creo que esté comiendo a ver mira una dos tres cuatro cinco seis se encuentran a ver tres dos y dos cuatro cinco seis y seis se encuentran dentro del hormiguero y esto ya yo creo que está más que hecho atentos porque la reina conquistará el hormiguero en breve esto está ya más que hecho muchas obreras ya dentro del hormiguero muchos rastros y efectivamente la reina ha entrado victoria la alteza real la nuestra querida reina se encuentra dentro del hormiguero vemos esa nurse fijaros ha cogido una larva no sé no sé si lo habéis apreciado ha cogido una larva y ha entrado dentro por lo cual la mudanza ya se va a comenzar o sea va perdón va a terminar en breve en breve ya ha entrado la reina pues nada las nurses irán ya las que quedan entrando poco a poco voy a poner ahora un time blaster de apenas cinco minutos para ver cómo las obreras las nurses van llevándose restos de huevos larvas algo de comida etcétera pan de hormiga quizá también se lo estén llevando y nada pues ya grabación normal vamos a ver vamos a ver qué hay dentro del hormiguero vamos a ver nuestra querida reina con sus nurses despacito a ver fijaros qué bonita fijaros qué escena más bonita la reina con sus nurses la dejamos tranquilita y ahora después ya volveremos a mostrar otro plano del hormiguero vemos cómo están ahí las nurses entretenidas con un trocito de gamba de gamba luz y fijar lo que está ocurriendo fijaros que una luz se está llevando a otra no sea dentro del hormiguero increíble increíble también se van en el gamba luz pero increíble me ha dejado me ha dejado loco o sea una luz se cogiendo otra no sé y para adentro es que es increíble estar esta especie de hormigas las formigas rufas son mis favoritas sin duda bueno ya poco a poco ya las nurses van entrando van haciendo mudanza pongo otro tal elapse de otros cinco minutos quizás cuatro minutos ya se lo quedan dos entre alguna vez en cuando y sale y ya pues nada retiro en cuanto terminan de mudarse completamente el tubo de ensayo y vemos aquí una luz se ve viendo agua miel tanto en el tapón de leche como en la pedrecita que les dejé una gotita de agua miel para incentivarles cerquita a que se acercaran a la entrada del hormiguero así que ahí la dejamos bebiendo y vamos a ver dentro del hormiguero que sucede de nuevo ahí vemos a nuestra reina con sus nus ya juntitas alguna larva como veis y nada pues fijaros asustan claro con la luz son muy rápidas la volvemos a tapar y nada pues a ver qué tal va esta especie continuan bebiendo agua miel les encanta logan marus no les gusta mucho aunque si no tiene otra cosa que comer sí que sí que se lo comen eso está claro también comida de perros y probando a darles a ver si se la comen que parece que sí y nada espero que os haya gustado esta mudanza es tan rápida que apenas está editada que os haya gustado también esta especie tan curiosa la forma y carrufa y que y que bueno que sin vosotros esto no sería posible así que muchísimas gracias por todos los que estáis suscritos y los nuevos suscriptores que vengan y los que no pues nada suscribiros activar campanita de notificaciones atentos a todos los vídeos y de nuevo dar las gracias de verdad por estar ahí por vuestras visitas por vuestros likes vuestros comentarios y un saludo a todos suscríbete